¿Qué narices? ¡Mira! ¡Oh! Madre mía, chavos, parecemos espadachines aquí, ¿eh? Falta el otro compañero todavía Hola a todos Bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, así que nada vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vale, aquí ya me hice para lanzar, yo lanzo para la defensa del escudo Yo me voy a dar aquí la vueltecita Madre mía, este siempre se ha visto de la muerte, chavos Esta es la parte que más me gusta, esta parte de aquí Esta sí está trampeada Esta sí la tiene más trampeada Sí Solo que aquí debería de ponerte una pirámide, una estructura fuerte que cubra todo el amplificador porque así las granaderas te lo van a fulminar, pero bien Bueno, realmente las granaderas No, digo de estructura, de estructura Vale, yo estoy Madre mía, chaval, pero que esto parece un rajacielos ¿Qué narices? Si no se ve el final Que no me había fijado para arriba, te lo juro No me había fijado para arriba Eh, que no acabo de subir Que estoy viendo cielo ya Buah, chavales Uh, uh, uh Que ya ha subido, ya ha subido Hola, hola, hola Que he subido arriba de todo, chavales Madrecita Solo quedan Ah, sí, ahora me ponen casi dos mil Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Y ahora tengo que bajar hasta Eh, si me tiro, me levantáis Dime Sí, claro Tírate Tírate pa' aquí Mira ¡Aaah! Adiós, pero en serio ¿En serio? Hostias, qué guapa, ¿no? Hoy has triunfado con nosotros, eh Hoy has triunfado Ah, que me la das Claro, pa' ti, eh Joder, gracias, gracias Vale, vamos para acá No puedes fallar en esta misión, eh Los tienes que matar a todos Nosotros nos vamos a quedar mirando aquí Tienes que sacar más puntos que nosotros Tienes que sacar más puntos que nosotros Va a triunfado 24, lo máximo que tengo yo es... Mira, viene la ayuda también Vale, escudo antitormenta 6 Que nos vamos ya Nos vamos a Villatanón ¿Ya te vas a Villatanón? Joder, chaval ¿Cómo que me...? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Después de estas misiones Ya te puedes ir a Villatanón Así es de mapa Ahí te dan de todo Te dan de todo Ahí estoy yo ahora Vale, ahora si quieres Te damos una vueltecita por mi base Y la ves Para que te hagas la idea De cómo construirla y demás Es un buen ejemplo Es un buen ejemplo Voy a activar esto Así puedo O la de Galas También está Está muy guapa También Vale Pues vamos a la suya primero Y así la puedes ver ¿Vale? Y así te haces la idea Ves un par de ejemplos No dispare No dispare Tú con la espadita Ay, con la espadita Ya verás La copetilla Es la que te carga La que te carga todo Jueve bastante nivel O alguna de las que te he dado yo De nivel 70 Esa Sí, esas son buenas Pues nivel 70 Contra uno de estos Con media bala Te vale Yo es que iría hasta con el pico Solo Que va, hombre, eh Eso tampoco, eh Que no A mi caso Que yo no Mira la bruja Mira cómo muere la bruja A pico A pico Madre mía 6, 7, 8 8, 9 8, 9 Que me tengo que ver A un fombio matando Venga, va Yo voy a ir a la espada Voy a ir a la espadita Voy a ir a la espada Esta espada Esta espada 106 Vale Ahí está Ahora sí, ya verás Así no gastamos munición ¿Eh? ¿Es la hoja tormenta O la de Indertech? Ahora te lo digo Ahora te lo digo No me acuerdo A ver Masamune Abrasadora Masamune abrasadora Es la de Es la de Sí Esta es de mi amigo Luigi Que me la creo Bestial Chaval Ahí va Vale Nosotros vamos ya Para el otro lado A la zona De las parcelitas Vale Por aquí Vienen por ese lado Vale Estamos todos cubiertos Vale Yo voy a la espada ¿Eh? Si queréis poner alguna trampa A mí se me da igual A mí para mejor Tranqui Es que no vamos a necesitar nada Solo con que tengo uno aquí No vamos a necesitar ni balas Ya verás Hombre Yo creo que sí Hola Yo por lo menos A espada A espada Con este Con este me dan 100 pavos ¿Cuál es la misión Que da más pavos? La que fe La recompensa Sí Sí Se pueden dar 800 Se pueden dar 1000 Se pueden dar muchos pavos ¿Qué? 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 No sé Yo unos Unos 7000 o más Madre mía Chavos Parecemos espadachines aquí ¿Eh? Pues yo No sé Yo Yo he conseguido Pues 1000 o por ahí No sé No No 1000 No es imposible Vamos Pasado 5000 Pues 3000 Ponle 3000 No te han rozado ni la base Ya Mejor 37 segundos para la otra Vale Yo creo que llegamos Si te digo Si yo solo ya te digo Que me la tocan Y me la destrozan Si es que Esto Vale, vamos para allá Vamos al fondo Vienen por encima De esa cuestecita ¿Octificador? Ah Por aquí Por esta zona Buah Tengo que hostilar Y tengo que hostilar Aquí un huevo Nada, tranquilos No van a pasar Ah, bueno Pues vamos Vale Vamos a ver si aparecen Nos faltan 5 segundos Aquí hay que matar O por tiempo Por tiempo Vale Vale Muerto Gordito Gordito Tengo el palco El palco Al chaval ¿Qué? No sabes lo que es el palco Fenix A ver Ah, sí Lo que se queda volando ¿No? Lo viste ayer En el vídeo Sí, sí Lo vi en el directo Lo vi en el directo Sí Es que da guapísimo Eh, eh Por aquí tengo un aventurelo Vale, muerto Tengo ganas de los aventureros Y ven para aquí Ah, mira Mira, yo tengo ahí Adelante Algo que volar Vale, muerto No, mamá Subimos para arriba Vale, pues habla A ver, para aquí Esto, ¿dónde van? No sé dónde van ¿Cuántas de las tenéis en total? Vale, muerto De vida Sí, de vida en total Dos mil y pico de escudo Dos mil cuatrocientos de escudo Y siete mil de vida Yo tengo Yo igual, más o menos Ahora sí Yo mil doscientos de escudo Y cinco mil cuatrocientos Yo más o menos igual Tengo dos mil cien Y siete mil cuatrocientos Pero normalmente Siempre tengo Hay cincuenta mil O treinta mil ¿Trenta mil hay de escudo? Joder, sí, sí, sí Ojalá Tengo cincuenta mil Hay un montón De vida, tío Las misiones de cumbres leñosas Los de final Pobre Smasher No ha durado nada No ha durado nada, ¿eh? Madrecita Pero han llegado a la base, ¿eh? No teníamos que haberlo dejado Yo estoy aquí atento A los que estén desperdigados A los que se escapen por aquí Pues si acaso Que no roce nada Por aquí hay un otro aventurero Vale, muerto ¿Vosotros también ¿Vosotros también tenéis Solo dos gestos? Sí, claro Sí, sí, de aquí sí Aquí solo se puede tener dos gestos Por ahora sí Por ahora sí Yo en Battle Royale La verdad lo tengo De serie todavía, chaval Hostia, es esto Vale, por aquí, por aquí abajo Digo, ¿por dónde aparece? Aquí justo Uy, amplificador este nuevo Sí, pero este Como no lo tienes puesto No pasa nada Vale, vamos a esperar un poquito Cinco oleadas en total Joder, ¿no? Sí Esta no sé si va a ser por tiempo O por número de zombies Número de zombies Un número zombie Sí, ha negado el número Falta el otro compañero todavía Siete segundos Cuando venga el compañero Se está dando flipad Dirá, ¿y esos tontos? No, está subiendo por arriba, eh Uy, Dios mío, vaya Quedan 49 Cuidado Bien, bien 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 Haciendo un segundo He dado el subidón para todos Por si acaso, eh Vale, ya está Acabado ¿Ya? Sí Va a dar la última Que viene por este lado O por la izquierda, más o menos Voy a esperar, va Por aquí, por aquí Uy ¿Y la vida por qué tengo tan poca vida? Aquí abajo Pone Pone que tengo 75 Nos quedamos esperando Nos quedamos esperando aquí Tengo 4.700 de vida Así se pone Mira, se pone a bailar Se pone a bailar el otro también Yo me parto, tío Yo me parto Mira, a ver si me sale la movida esa Espera, ¿cómo era? Ahora no me sale Ah, la han quitado, tío Antes podía bailar caminando Antes había un bug Y se podía bailar caminando Ya no se puede, tío Vale, yo empiezo la misión Sin Balance en el cargador Vale, seguimos Espérate Va, va, va Espérate que cuando termine esta Lo más posible que se vayan ellos Y me voy yo también Vale Nos quedan 2 minutillos nada más Y acabamos No, no, no sé Si quiere ver la base Si quiere ver la base Ah, eso sí Para esta misión Te quedan 2 minutillos Si quieres ver nuestra base Pues 5 minutillos más 5 más Yo las veo, yo las veo Vale Esto ya está hecho Es que se deshace A ver, pues A ver, pues A ver, te agrupo de cable Ahora me voy con cable Eh, por ahí tienes a uno desperdigado Voy a por él De mientras Vale Vale, muerto Vale, muerto Ya estoy aquí otra vez Se había desperdigado por él Alguno, tío Lo malo es que no voy a poder jugar Con vosotros nunca Pues como Tenéis más nivel y todo Bueno, alguna vez te ayudaremos En cada escudo Si quieres cada vez Que le haces el escudo Me agregas lo que me da la play Vale Tú corres en las misiones normales En las misiones normales Tú corres para avanzar Y en la defensa Nos tienes a nosotros ¿Sabes? Y está también Luigi Que también le conoce Hay bastante Hay bastante Ayuda por estos lados ¿Sabes? Dicen que van a sacar Siempre que quieras escudos Siempre que quieras escudos Siempre que quieras escudos Lo que tus amigos quieran Quieres hacer un escudo Si queréis me avisáis Claro, claro, claro Si no tengo mucho amigo en esto Tengo dos o tres nada más Pero cuando salga gratis Que seguramente saldrá gratis Y eso Igual A los escudos Nos apuntamos a todas No, o sea No va a salir gratis Ya, está saliendo muy rentable ahora Vale Que va, que va Que va No, no, no A ver Epic Games no hace como las demás Eh Tantas formas de videojuegos Epic Games cuando dicen que van a hacer algo Lo cumplen Sí Que la cagan Que la cagan mucho a veces Con los arreglos Que hacen un arreglo y ponen 10 paños Vale Pero que siempre cumplen Sí, sí Eso ha sido Lo van a meter gratis Y además no van a dar A todos los que estemos jugando de antes Nos van a dar un premio seguro Sí, eso sí Como recompensa y tal Seguro Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo video Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulgar arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría seguir viendo más videos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo video Adiós